Me pierdo en tu sonido, me pierdo en tu risa Un amor profundo, que uno no lo pida Trato la manera, amarte mi querida Es lo que necesitas, es lo que necesitas Digan lo que digan, piense lo que piense Nunca te dejaré, pase lo que pase Digan lo que digan, piense lo que piense Nunca te dejaré, pase lo que pase Duele cuando no estará a mi lado Vaya donde sea, te sigo en su paso Te amo hasta amanecer Te aviso cuando volveré Háblame de ti, dime lo que no sé Es la cosa más linda del mundo Ya sabes Paso el momento, habla mi maluna Paso este tiempo conociéndote más Debo alto tu secreto, te lo prometerá Nunca fallaré porque aquí voy a estar Bajo tu belleza infinita Me tiran, me tiran Me tiran un mirada Tan bonita Labios tan sabrosos no me quita Yo mismo soy tu propio medicina Digan lo que digan, piense lo que piense Nunca te dejaré, pase lo que pase Digan lo que diga Piense lo que piense Nunca te dejaré, pase lo que pase Esta canción pa' los amorao, esta canción te lo dedico a ti mi amor Te amo